Estoy obligado a hacer esta denuncia. Parte de estos grupos de comanditos armados con granadas y otras armas pretenden hacer un atentado mañana en la zona de Bellomonte, Caracas. He dado las órdenes precisas para que las fuerzas de inteligencia, contra inteligencia, seguridad y policía protejan la Gran Caracas y estas zonas que están bajo amenaza. Ya estos delincuentes están siendo buscados.